amigas y amigos muy pero muy buen día a todos ya andamos aquí tempranito en burlington nuevamente ya ven en estos días hemos estado saliendo fuera bastante de la tienda es que saben que les platico como acabo de pasar el descuento de empleados en ross se vació un poquito así que lo que pasa que no encontramos lo que buscamos por eso no sé si han notado que está un poco lento el encontrar cosas pues bueno tenemos que sacar la mercancía de alguna parte y aquí andamos por eso en burlington empezamos en los calcetines de hombre con estos michael kors son de 10 dólares cortos muy bonitos calvins tienes también así en 10 dólares parece que los dos tienen dos para seis pares ok náuticas todo negro en 6 dólares y son seis pares también así que les sale a dólar el par new balance en siete dolaritos tienen mucho 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 igual de a mickey de disney en seis dólares estos marca pen los he estado mirando por todas partes son de 8 dólares y son 10 pares súper baratos no sé si saldrán buenos y algunos están los ha usado díganos ok charlie alberts y esto está súper suavecito son de 4 dólares y son tres pares creo que también hay de mujer vean adrián pitidini protectores en 7 dólares y aquí tenemos betsy johnson si tienen revuelto en 5 dólares y son seis pares estos son largos y nada gruesos también tienen michael kors así largo de 10 dólares a lo mejor los ofrezco que ando buscando calvins así pero no los he encontrado por ninguna parte 10 dólares sube leche esos sí son de hombre anidas en 10 dólares también y adidas largo en color gris por 6 dólares y aquí está la esquinita de todos los navideños y son de 6 dólares vean la naricita en rojo y saben que tienen la gomita para no resbalarse eso me gusta que azota bien rico no amiga si no se si no tiene la gomita esa y este es de 6 dólares vean otros están gruesos y bien calientitos me imagino que van a ser del mismo precio todos estos son de 5 dólares y los paquetes estos son de 6 dólares y trae como 10 quiero decir 10 calcetines y son one size así que les quedan a todos que es otro paquete estos son 20 pares por 10 dólares y los tienen así en ese color también el señor bob esponja con la boca está abierta aquí en 6 dólares que vamos a ver qué más nos encontramos aquí por el camino ok para cuando viaja uno que trae la mascarita para taparse los ojos para el cabello y para recostarse de la marca bebé y no tiene el precio y creo que va a tener este 15 dólares para sus zapatos incómodos mis amigas en solamente 8 dólares tienen un poquito de todo para los carros para los zapatos que vuelen feo 8 dólares por estos tienen de diferentes van hasta para los perritos se los pone uno en las patitas vean qué bonitos 6 dólares en 6 dólares y qué es esto me imagino que a lo mejor también calcetines para ellos unos para el perro y unos para ustedes estos son de solamente 7 dólares tienen un poquito de todo aquí y 15 dólares por este hay qué bonito a ver este creo que este es como pop rino en 6 dólares en las velitas que hermosas en 6 también tacitas para el café usualmente son de 4 a 5 dólares llegamos a los reloj vanhausen de hombre en 23 dólares este es así steam aden en 15 ando buscando los steam aden digitales que les encantaron a todas us polo en 25 creo que aquí hay un bebé en la parte trasera este bebé viene todo el set completo aretes, collarcito y reloj en 23 otro este es digital de hombre us polo en 20 vamos a acomodarlo aquí atrasito bebé en 17 y todos estos Ellen Tracy 17 creo que este es Tahari pero no tiene la parte de arriba es de 23 dólares y este otro con un collarcito rose gold también en 23 dólares a ver a mí me encanta mirar los sets que llegan en esta temporada de perfumes aquí está este de Calvin trae 4 piezas en 40 dólares lo malo que no podemos mirar pues qué piezas trae Sofía Vergara Paradise en 20 dólares y aquí tienen bastante de Marc Jacobs en 30 dólares White Diamond 20 dólares Curves que también no vamos a poder mirar qué es lo que tiene dentro este uno, dos parece que también son cuatro piezas en 28 dólares ahí tenemos la colección chiquita de Perry Alice 360 en 20 otro de Curves Perry Alice para mujer del morado y 20 dólares aquí tienen un set de bebé 8 dólares y Elizabeth Arden Red Door en 17 10 en 17 y trae esas dos piezas y parece que aquí veo este Lacoste pero en rosita este es de 40 dólares Cold Water o Cold Water en 30 dólares yo dije agua fría que viene siendo casi lo mismo llegaron todas las corbatas de Michael Kors en 10 dólares la tienen pues en ese color rosadito Pierre Cardin también que es muy buena marca 8 dólares aero 8 dólares rosadito parece que tienen pelo rosadito de Michael Kors y esto la verdad mis amigas no sé ni qué es en 6 dólares las carteras las carteras Tommy Hilfiger 17 dólares y las tienen también así en este color negro y acá veo Calvin's de 17 dólares también Vanhausen en 7 que son muy buenos regalos los travel kits para hombre estos están en 10 dólares la marca es Jekies y como pueden ver ya tumbamos todo es que está llenísimo ahorita de mercancía que son estos groomers son de 18 dólares este es el pingüinito en en dónde está el precio eso es lo que voy a decir ven acá lo tiene de este lado este es de 15 dolaritos 15 por esta que creo que esta va a ser Kenneth Corby Action casi oh no es Perry Ellis otra de Jekies y esta es Kenneth Corby Action en 10 otra Jekies pero esta es como alonadita en 10 dólares y 14 15 dólares por esta pero esta de aquí de arriba son Kenneth Corby en 10 dólares a ver zapatitos de hombre vamos a mirar unos cuantos 35 dólares por estos de la marca Puma bien coloridos estos son en tamaño 8 y medio ok estos días siento como que los zapatos han estado bajos casi no tenemos estos no tienen el precio pero son de la marca Champion náuticas bueno más bien no tenemos lo que a ustedes les gusta 30 dólares por estos filas en 25 porque de tener vean si está lleno es nada más que no tenemos lo que a ustedes les gusta otros pumas super coloridos en tamaño 9 que es esto tanto color estos son de 35 dólares estos me gustan los colores que tienen oh son Nike Nike que ando buscándoles el papelito o dentro vean tiene tapado ahí pero son Nike en tamaño 8 y medio y son de 60 dólares ok miramos unas cuantas de chamarras y creo que nos vamos ok pero estas son más de hombre mis amigas que diferencia las chamarras de ellos a las chamarras de nosotras las de ellas son como tortura super pesadas estas son de 60 dólares y es de la marca Tommy Hilfiger así es de la parte de adentro trae su bolsita aquí su gorrito Calvin este es en rojo 70 dólares por ella también peludita de la parte de adentro me imagino que también otras dos bolsas al costado y también trae su bolsa por dentro que bonita verdad se siente como alonada aquí esta otra Tommy esta me gustó en azul marino 70 dólares igual peludita esta es menos bultosa es como más ligerita de la marca Calvin en 50 dólares y esta no trae su gorro es así como colchonadita náutica 60 dólares a mis niños nunca les gustaron las chamarras así que fueran como esponjosas siempre me renegaban por eso es así Calvin todo blanco esta si se siente más ligerita 70 dólares por ella en tamaño grande CK esta está bonita de 70 dólares vean que hermosura tiene gorrito el gorrito se le puede quitar así que eso está perfecto Calvin esta es en gris pero está bultosita gruesa gruesa 70 dólares por ella esta no tiene gorrito ven aquí hay una de la marca Tommy Hilfiger en amarillo súper larga y el precio de ella déjenselo busco es de 80 dólares es así y acá de este lado está esta que no creo que sea marca reconocida es de 30 dólares y es así y otra náutica vean también larga en 70 bueno mis amigas creo que aquí las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos hasta mañana adiós no 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 Gracias por ver el video.